Más del superclásico, de los tres superclásicos, señores, para el 7 de mayo, Germán Delfino ha sido designado como árbitro del partido, tiene muy buenos antecedentes para haber sido el seleccionado dentro de una gran cantidad de muy buenos árbitros internacionales. Otro tema, un papelón. Se imprimieron tickets, localidades, con el nombre de Boca en minúscula. River en mayúscula y Boca en minúscula. Para aquellos que hicieron este chiste, bueno, realmente es un problema ahora para los hinchas que tienen estas localidades porque deberán obligatoriamente volver al Monumental para canjearlo porque no tienen validez. Así que si usted tiene en minúscula la palabra Boca, deberá volver, si no, no va a poder ingresar justamente en uno de los superclásicos de la Copa Libertadores de América. Y ahí, por el torneo de 30, fútbol, habrá River-Boca. Por supuesto, también por la televisión pública. La transmisión comenzará 17-15, el encuentro 18-15. Esto es lo que decía Berl. Este domingo el partido se va a hacer con el derecho de admisión de estos dos señores y, bueno, y esperemos, me vuelvo a repetir, aquellos malmemoriados de la comisión directiva que tenga que tomar la definición de si aceptan o no al señor Rafael Visego. Acá le ponemos algunas imágenes para que a la hora de tomar la decisión recuerden lo que hace este señor. ¡Gracias!